¡Fuera! Vamos a ver, para mi casa, una mujer, para Cunatana Porque puedes pensar que yo estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta Prendió tu motoneta y te marchaste con el mono, el hilo, el héroe y la chaqueta ¡Fuera! ¡Fuera! Por eso tú eres, tu loco 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 Unata, un charabí, para Cunata, para Cunatana Y con el mono de la moto, el nube que tenía, le ponía serenata ¡Fuera! 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 No llevo para mi casa Una mujer para cunatana Porque puedes pensar Que yo estoy loco, lo, 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 lo Anoche te vi Había otro que te chequeaba Montaste en su mozo Te brindó chicle, también cacheta Buebo, tu botoneta Y te marchaste con el mono El lío, el oro y la tarjeta ¡Buebo! Por eso, tú eres Tu no, tu no, tu no, tu no Un charabí Por eso, tú eres Tu no, tu no, tu no Un charabí Para cunatana Para cunatana Y con el mono de la moto A la moda que tenía le ponía en serenata Le decían la que fue a salir Dina Atroz Para que lo recuerde Jairo ¡Gracias! ¡Gracias!